Bueno, es hora de ofrecerle un nuevo contrato al pinche nigeriano Chakbo. Ya se le va a acabar al puto y no queremos que se vaya porque es un jugador joven y que tiene talento. Así que vamos a ofrecerle unos cuantos milloncitos. Ah, no mames. No mames, no mames. Es préstamo. Es préstamo, boludo. Préstamo. Andate a la concha de tu hermana. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y ahora aquí en vergas voy a poner esa posición. Si hubiera sabido que era préstamo a este puto, pues no lo hubiera puesto de titular y hubiera hecho crecer a un jugador mío. A ver, este puto. No, este güey es bien malo. A ver, un mediocampista de contención que no sea prestado y que tenga potencial. A ver, el Bokabi, ¿cuántos años tienes? 25, está bien viejo. Este pues ya vemos que no. Este es bien malo. No tenemos. Valiendo verga. No mames. Y yo que pensé que Uchakbo era nuestro. Avísenme, culeros. Valiendo pito. Entonces sigue siendo el granado, yo creo. ¿Qué vergas voy a hacer? Bueno, pues entonces voy a tener que comprar a otro. Algo Bea lo voy a comprar. Ya está acostumbrado a jugar aquí en esta liga belga. Claro, también es prestado desde el Porto, pero bueno, se los compro. O a menos que compre a Lagbo. Pues sí, hay que comprar a este cabrón. Vamos a comprar a este puto. Vamos a comprar a Luchakbo. Luchakbo. ¿Dónde estás, puto? Luchakbo. Luchakbo. Verga, ¿qué estoy haciendo? Esto de jugar con una mano no se puede. A ver, Luchakbo. Luchakbo. Luchakbo, ahí está. Pues se supone que no puedo hacer nada. No lo puedo comprar ahorita valiendo verga. Ah, es del Watford. No mames, yo pensé que era del Granada. No mames. Bueno, algo vea entonces. A Gobea. No, chingada madre que no. Que no te vayas acá. Gobea. Ahí está, Omar Gobea. 21 años. Si aguanta. A ver si lo puedo comprar ya o qué pedo. A ver. Vamos a ver. A huevo. Si se puede. Mira, ahí vale un millón quinientos. Está barato el vato, ¿no? Así a huevo. Vamos a comprarlo. ¡Puta madre! ¡Valiendo verga! Bueno, entonces no. Olvídenlo. No voy a comprar ni renovar contrato de nadie. Este equipo valió verga. Y yo pensando que tenía una joya en el mediocampo. Y no, que no era mía.